Contar con nosotros siempre que seré un alcalde cercano a la corporación, amigo de los policías, que trabajaremos con ellos de la mano para honrar, así como ellos honran su placa de servir y proteger a las y los chihuahuenses, así lo hará el alcalde trabajando de la mano con ellos mismos. Y, por supuesto, trabajando por dignificar la calidad de vida de los bomberos, de los policías y de sus familias para que se sientan todavía más orgullosos de portar esa placa que los enaltece muchísimo.